los 10 mejores vikingos de la historia. Aquí hay una lista de 10 vikingos de la historia que son ampliamente considerados figuras importantes en la historia vikinga. 1. Leif Erikson, uno de los primeros europeos en llegar a América del Norte y establecer un asentamiento en Finlandia en el año 1000 de calle. 2. Eric Terred, fundador del primer asentamiento nórdico en Groenlandia y padre de Leif Erikson. Desempeñó un papel crucial en la exploración vikinga en el Atlántico. 3. Harald Blutus, rey de Dinamarca y Noruega a finales del siglo X. Conocido por su conversión al cristianismo y sus esfuerzos por cristianizar Escandinavia. 4. Swayne Forkbeard, rey de Dinamarca e Inglaterra. Swayne dirigió las incursiones vikingas en Inglaterra y se convirtió en rey de Inglaterra en 1013 de calle. 5. Ragnar Lodbrok, un caudillo vikingo semilegendario cuyas hazañas se relatan en varias sagas y leyendas, incluida la famosa serie de televisión vikinga. 6. Gunnar Amundarsson, una figura legendaria islandesa conocida por su destreza en la batalla y su papel en las sagas islandesas, en particular la saga de Gunnar Amundarsson. 7. Torkel Tetal, un guerrero nórdico conocido por su notable altura y su servicio como capitán mercenario para varios gobernantes escandinavos e ingleses. 8. Ibarte Bonnelles, un líder y guerrero vikingo que se cree que es hijo de Ragnar Lodbrok, quien jugó un papel destacado en las incursiones vikingas en Inglaterra en el siglo IX. 9. Olaf Trigvason. Olaf, rey de Noruega a finales del siglo X, jugó un papel importante en la cristianización de Noruega y la expansión vikinga en las islas británicas. 10. Gudrid A. Torbjarnardotir, una mujer nórdica conocida por su participación en las expediciones de Vinland y su papel como colona en Islandia, representa las contribuciones a menudo pasadas por alto de la mujer vikinga en la historia. Estos individuos representan algunos de los líderes, exploradores, guerreros y colonos vikingos que dejaron su huella en la historia a través de sus hazañas, logros y legados. Dale me gusta y suscríbete para más contenido. Gracias.